Si fuera por, por ejemplo, las medidas asistencialistas de subsidios, digo, Argentina debería ser hoy el país más rico del mundo, Venezuela debería ser el país más rico del mundo, si fuera porque los subsidios y los programas sociales resuelven la pobreza. En los países con mayor libertad, la gente vive mejor, la gente vive mejor, vive más tiempo, tiene mejor calidad de vida. Fíjate, por ejemplo, si hoy una niña nace en un país como Zimbabue, tiene una esperanza de vida de 53 años. Si esa misma niña nace en un país como Canadá, tiene una esperanza de vida de 83 años. Otro punto, si queremos datos, los sectores más pobres en los países con economías más abiertas y donde se respeta el Estado de Derecho y la propiedad privada, los sectores más pobres ganan 11 veces más que los sectores más pobres en los países más socialistas y cerrados. Hechos, hechos, es una cuestión. El derecho de propiedad creo que es importantísimo para entender eso. Porque cuando... Lo mío es mío. Exactamente. Porque cuando recaemos en esta concepción de la justicia social, que parafraseando el libro del profesor Luis Pazos, justicia social injusta, porque eso pasa mucho, y creo que la pregunta está ahí. ¿Qué derecho tengo yo a una porción de lo que vos producís? Ninguno. Porque lo produjiste vos, porque lo hiciste vos, porque vos dedicaste tu tiempo, tu ingenio, tu intelecto, y le dedicaste todo para producirlo y generarlo. En Argentina, al igual que en muchos países del mundo, es muy difícil abrir una empresa. Estamos castigando la generación de empleo. Mientras no entendamos que si seguimos castigando el empleo, la riqueza y el desarrollo, nos va a seguir yendo así, nos va a seguir yendo mal. Si entendemos que a la inversión como algo malo, también nos va a seguir yendo mal. Y vos decís, la inversión, punto central para que un país pueda crecer. ¿Quién va a querer invertir en un país en el que a futuro vos no podés proyectar? Porque no tenés seguridad jurídica, porque no tenés Estado de Derecho, porque el día de mañana te levantás a la mañana y lo primero que tenés que hacer, como latinoamericano, es prender la televisión, ver los diarios, estar todo el día informado para ver qué medida va a tomar el populista, a ver con qué humor se despertó, a ver qué nos va a hacer, a ver cómo nos va a cambiar la vida. Entonces ese es el problema, no podemos proyectar y nadie va a querer invertir.